Con el propósito de armonizar los contenidos del plan de desarrollo, se instaló la primera mesa campesina por parte de los congresistas integrantes de la Circunscripción Especial de Paz. Desde el Cauca, las comunidades solicitaron el apoyo del legislativo, consiguiendo recursos para las asociaciones de mujeres dedicadas a labores agrícolas y a la pequeña minería. Que ustedes como el Congreso lo apoyen a uno con la minería, también con la presidencia, también que lo apoyen a uno como pequeño minero, ya que actualmente están sacando muchas reformas, muchas leyes que a uno como pequeño minero lo afectan. Entonces sería muy bueno que nos apoyaran como pequeños mineros que somos y agricultores que somos. Pero en el Cauca también están empoderadas las mujeres que buscan desvirtuar la mala imagen de la mata de coca y desarrollan la otra cara de una planta que tiene beneficios al utilizarla en productos capilares y cosméticos, buscando desarrollo como pequeñas empresas y generando empleo con la comunidad de la región. Demostrar que no solamente la hoja de coca es de uso narcótico, sino que también es muy importante en forma de medicina y de cosméticos. Los planteamientos que la comunidad del Cauca manifestó en esta primera mesa de diálogo con los campesinos, según el congresista Juan Pablo Salazar, integrante de la circunscripción de paz, serán puestos a consideración del Congreso para su estudio y discusión, buscando que en el tema de la erradicación de cultivos ilícitos genere alternativas laborales que permita una mejor calidad de vida. Iniciamos una gira a nivel nacional en el departamento del Cauca, donde vamos a escuchar a todos los voceros y voceras de las organizaciones campesinas que hacen parte de la Agenda Nacional Campesina, que ya viene adelantando un diálogo con el presidente Gustavo Petro para sacar adelante las políticas, la política de reforma agraria, la política de jurisdicción agraria y lo que tiene que ver con política de drogas, que es una de las políticas que más ha golpeado al campesinado colombiano. En la primera mesa de diálogo con las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, instalada por los integrantes de la circunscripción de paz del Congreso, también se solicitó la conectividad como un importante elemento de paz.